Damas y caballeros, buenos días. En este video quiero compartir contigo, cómo ganar masa muscular después de los 40. Luego de llegar a los 4, tu vida tiene otros intereses, pero tu cuerpo está empezando a cambiar también. Tu juventud se fue durante los años y empiezas a preguntarte, ¿es posible ganar masa muscular después de los 40 y tener el cuerpo que tenía cuando era un joven y aún ganar más músculo? La respuesta simple es, ¿sí? Puedes ganar masa muscular después de los 40, pero necesitamos algunos cambios en tu dieta y una muy buena rutina de entrenamientos. Después de los 40 el cuerpo es más susceptible a las lesiones, algunas cosas deben cambiar en tu entrenamiento. Consejos útiles sobre cómo ganar masa muscular después de los 40. Siempre calienta el cuerpo durante al menos 15 minutos en algunos equipos aeróbico, bicicleta caminadora barra estacionarias. El número de repeticiones de los ejercicios promedio debe ser de 8, 12 repeticiones para el cuerpo superior y 12, 20 para la parte inferior del cuerpo. Pocas repeticiones permiten grandes cargas, no forces mayores cargas sobre las articulaciones y ligamentos del cuerpo. Más repeticiones también estimulan la hipertrofia. Utilizar una combinación de máquinas y pesas libres. En tu juventud, tu cuerpo podía manejar bastantes ejercicios, pero después de los 40 tus músculos estabilizadores pueden ser más débiles, lo que puede causar lesiones en los tendones y los ligamentos. Las máquinas ofrecen menos riesgo de lesiones. Utiliza pesas libres solamente en ejercicios principales. Press de banca, barbel rizos, desarrollo, squat. La postura y ejecución de los ejercicios debe ser perfecta. Tu cuerpo no aguanta un ejercicio mal ejecutado, no como antes, al día siguiente vas a pagar por el error. No sacrifiques una buena postura del ejercicio por la carga. Recuperación es ligeramente más grande, así que el descanso debe ser tomado en serio. Elija las divisiones de formación con pocos días de entrenamiento por semana, una vez se debe hacer el trabajo. Habla con tu instructor. Ejercicios aeróbicos para ganar masa muscular después de los 40. Los aeróbicos son esenciales para las personas mayores de 40, por varias razones. Después de que el metabolismo en los 40 tiende a volverse más lento, y tiende a almacenar más grasa. Hacer regularmente aeróbicos mantiene el metabolismo más rápido. Segundo, y más importante es la salud de tu corazón. Los aeróbicos son vitales para el buen funcionamiento del corazón. Amigos y amigas. Si el video te gustó, por favor dale click en el botón me gusta. Y compártelo en las redes sociales con tus amigos y familiares. Si tienes alguna pregunta o comentario, por favor escríbela en la parte inferior del video. Suscríbete totalmente gratis a mi canal de YouTube, para poder enviarte los próximos videos que estaremos subiendo en el futuro. Estoy seguro que te pueden interesar los siguientes videos, haz click en la imagen y serás redireccionada inmediatamente. No olvides compartir el video con tus amigos y familiares. Te deseo que tengas un maravilloso día. Hasta pronto.